Gracias por ver el video que podía acomodarse a esa idea, pero no tanto por la novela en sí, ni por su contenido, ni por la relación, el desafío que plantea ese lector, sino simplemente por su dimensión, porque es uno de los clásicos largos de la literatura. Pero desde un punto de vista estricamente literario, yo tengo la impresión de que esta es una obra sencillita, es una obra por la que se puede discurrir de gente como yo, que ya tenemos las extremidades un poco alberiadas y podemos andar sin necesidad de hacer mayor, mayor esfuerzo. Desde el punto de vista del profesor, que es lo que en definitiva soy, no es una obra que permita, digamos, honorar el crecimiento crítico. A la hora de explicarse, he escrito muchísimo por supuesto sobre ella, pero tampoco creo que este ciclo tenga esas características, ni tenga esa pretensión de innovar en todo el aparato crítico y erudito que se haya escrito sobre la obra, sino que más bien, es una obra que invita a la conversación sobre la lectura. Y es eso lo que en principio pretendo hacer, por ponerles unas reflexiones de tono menor tal vez sobre una lectura que he procurado ahora, para hacerla de nuevo, he procurado que se pareciera algo a las primeras lecturas que hice de Dickens. Yo, de muy pequeño, no recuerdo qué años, podría ser los doce o los trece años, pues ya tuve entre mis manos las obras completas de Dickens en esa famosa edición de Aguilar, que no sé si conocerán, una famosa serie de Aguilar, y no diría que las leí todas, porque no lo recuerdo. Recuerdo perfectamente lo que podríamos llamar el universo de Dickens, ¿verdad? Entonces, sin fin, de personajes, de situaciones, de ambientes, de atmósferas, sobre todas atmósferas de Dickens, pero yo diría que no sería capaz de reproducir el argumento de algunas de las novelas, que seguramente ahí entonces, pero grandes esperanzas por alguna razón que no sabría explicar, pues entonces me produjo un cierto impacto del lector, un cierto atractivo que he tratado de conservar con el tiempo y que es en el que me gustaría situar. Por otra parte, pues uno ya lleva, estamos en el mes de junio, uno ya lleva muchos meses de dar clases de literatura encima, y casi está deseando, pues, acercarse a la literatura y comunicarse sobre la literatura, pues en un tono diferente. Así que si me escapo, que si me salgo de ese tono, como les digo, más conversacional y más de lectura, si se quiera un poco ingenua, pues, correjanme, porque no, pues, pero eso me gustaría no ser en absoluto ni pedante ni erudito. Es un ocho mil, es un ocho mil de la literatura, es una copia de la literatura, ya digo más bien por su dimensión, pero al mismo tiempo es una novela muy popular. Toda la literatura de Dickens es popular, uno de los escritores clásicos que tuvo esa rara habilidad de conseguir acercarse a mucha gente, de conseguir muchos lectores con grandes obras que han merecido también, por supuesto, el estudio, el aplauso académico y crítico, pero que podía acercarse a cualquiera. Bien, pues desde este punto de vista vamos a ver algunos detalles, algunos aspectos que a mí me llamaron en su momento la atención, después me han vuelto a llamar la atención, acompañados de eso sí de algunos pasajes que me gustaría ponerles para compartir la lectura, porque en definitiva estamos hablando no de historias, sino de historias escritas, y creo que es fundamental que la palabra del autor pues aparezca en nuestras conversaciones. Unas pequeñas pinceladas para situarnos. Grandes esperanzas es la penúltima novela de Líctimas, y que se la escribió unos 10 o 12 años antes de morir, está fechada entre el 1 de diciembre de 1860 y el 3 de agosto de 1861. Estos son los datos que aparecen por ahí. ¿Por qué esta diferencia de fechas? Bueno, pues ¿por qué no fue escrita de un tirón? Esto es muy importante. Estamos ante una novela que como la gran mayoría de las novelas inglesas del XIX no fueron escritas en un libro, sino que fueron escritas por entregas, fueron escritas por fascículos. Una revista que en su momento pues parece que estaba en horas bajas, y pidió a Dickens que, bueno, pues que por favor les echase una mano, que aceptase un contrato que le proponían y que encarase una novela que durase año y medio, y que, bueno, pues a la revista le ayudara a salir adelante, cosa que le ocurrió, por cierto. Año y medio de entregas mensuales. Visto con los ojos de hoy es lo mismo que una serie, una serie de teléfonos. Las series que ahora se han convertido casi casi en el paradigma de la nueva narrativa, bueno, no voy a entrar en esas discusiones, hay razones para decir que sí, hay razones para encontrar el título, pero bueno, están teniendo mucho éxito, ante un determinado tipo de público, un éxito masivo. Bueno, yo creo que no estaría mal mantener un poco esta analogía al enfrentarse al análisis de la novela. Efectivamente, estamos ante una serie. Y como toda serie, pues presenta en su construcción un conjunto de características que merece la pena también tener en cuenta antes de entrar en lo que en ella sucede. En una serie de televisión, hay unas personas, hay unos guionistas que, por supuesto, tienen un plan, un plan predeterminado, pero, por lo general, este plan es un plan muy abierto. No saben lo que va a pasar al final. No, no tienen los mimbres, los cimientos, los elementos fundamentales, pero a partir de ahí, lo que ellos vayan a escribir en cada capítulo, en cada episodio, en cada pasaje, va variando. Y va variando en función de qué? Pues en función de un hecho fundamental, fundamental por encima de los guionistas. Y es la respuesta de los receptores, la respuesta de los guionistas. Dickens era un escritor que dependía de la respuesta de los guionistas, que recibía infinidad de cartas. Bueno, él y sus editoras recibían continuamente cartas con opiniones, con impresiones, acerca de aquello que ellos habían escrito. Y midiendo esa respuesta popular, pues él tomaba sus decisiones narrativas. Esto, bueno, forma parte de lo que podríamos llamar las reglas de una literatura comercial, pero al mismo tiempo es muy interesante a la hora de pensar en la cocina del escritor, en cómo el escritor concibe su tarea. Se puede considerar también como un efecto nocivo, negativo, que atenta un poco contra la libertad del escritor, o que incluso puede delatar que el escritor no tiene las ideas claras antes de empezar a trabajar, sino que va a trabajar con las ideas que otros le vayan dando. Bueno, de nuevo, en historia hay que contestar con una parte de sí y con otra parte de no. Parece ser que esta obra de ítens ya la tenía relativamente concebida en su momento. Ya tenía una idea relativamente clara de lo que quería hacer. Pero al mismo tiempo, también es cierto que muchas de las cosas que aparecen, muchos de los argumentos del final, por ejemplo, del que luego hablaremos, pues fueron modificados en su momento. Pero ¿a dónde íbamos? A la médula de esa cuestión. ¿Esto es un demérito literario o esto es una cualidad literaria? Si partimos de lo primero, mejor que nos olvidemos de la idea. A ítens hay que leerlo como un escritor popular. Como un escritor que verdaderamente lo que quiere es vender, por supuesto, pero también tener una especie de feedback, de comunicación, de respuesta favorable de sus receptores. Y por eso, Grandes Esperanzas nos va a decir también mucho, no solamente del talento de ítens, sino nos va a decir también mucho acerca de cómo pensaba, cómo concebían las cosas, las personas de su tiempo y sobre todo qué literatura era la que gustaba a la gente de su tiempo. Bien, pero me temo que estas consideraciones que acabo de hacer ya se están desmitiendo en mi propósito inicial, ¿verdad? Y por tanto, me voy a olvidar más. Ya ha quedado claro. Ya ha quedado claro que estamos ante una novela por entregas. Bien. Esta novela por entregas se sitúa en un lugar, en un espacio imaginario, pero reconocible, muy cercano a esa especie de periferia londinense que Dick es conocido en la infancia. Es una zona medio urbana, medio rural, pero buena parte de la novela después va a estar en Londres de la época, va a estar situada en pleno Londres, de una época que, también eso es importante tenerlo en cuenta, es por una parte la época victoriana, pero la época victoriana es cuando Dickens escribe. Se dice, y parece que es cierto, que Dickens generalmente tendía a situar cronológicamente sus historias unos 30 o 40 años antes del momento en que él escribía. Es decir, él hacía como una especie de novela histórica reciente. Bueno, no son muchos años, no son muchos años, pero si tenemos en cuenta la evolución de la Inglaterra del momento, pues son muchos años. Es un salto cronológico fundamental porque es el paso de la economía inglesa a lo que podríamos llamar la revolución industrial. Al gran desarrollo demográfico la población en esos años parece ser que se multiplicó pues prácticamente por 5 o por 10 en algunas poblaciones. Unos cambios sociales, unos cambios económicos, unos cambios históricos fundamentales. ¿Por qué ríquense entonces en una época de la que empieza a encontrar grandes novedades, grandes hechos, transformaciones sociales que podrían haber dado materia de su novela? ¿Quiere hablar de otra época? Bueno, pues aquí nos aparece una palabra inevitable que es nostalgia. Es una novela que en cierto modo presenta una cierta nostalgia de otra época que ya veremos en qué sentido se puede llegar a manifestar. Desde el punto de vista del tiempo interno, lo que la duración concreta de la historia va a tener unos 20 años. 20 años que transcurren entre 1807 que es cuando por primera vez vemos a nuestro personaje un niño, un protagonista de la obra, lo vemos con 7 años y 1834 cuando él ya tiene 34 años. Pero en realidad 1834 es la última parte de la novela. Pero el verdadero final como veremos después ocurre bastante antes a los 20 y pocos años. Por tanto, esa sería la época en la que nos vamos a situar. La novela que nos la hayan leído o se lo cuenta en seguida tiene forma automiográfica y por tanto se sostiene en muy buena parte en la figura de un narrador protagonista. Un personaje central que va a ser el guilocondructor de toda la historia que va a ser el que dé coherencia y cohesión en todos los episodios, todos los personajes, todos los ámbitos y situaciones de la historia. En este caso el personaje es Pip. P-I-P, así se llama. Pip es un hipoporístico, es un mote familiar de un personaje que se hace llamar así, pero cuyo nombre es Philip Pirry, que ya tiene algo de gracioso y de cómico, ¿verdad? Por su propia denominación, pero que va a conservar ese hipoporístico en todas situaciones, en todos los ambientes, incluso cuando pase a ambientes elegantes y snops. Esto es interesante porque indica que por parte del personaje va a haber como una especie de voluntad permanente de autoafirmación de su personalidad, eso podría ser otra explicación, pero también va a ser porque va a recibir una orden expresa, una orden estricta de que no deje de llamarse nunca bien. Como en esta novela hay bastantes situaciones de entrega, para quienes no lo hayan leído, pues yo le dejo en la entrega, ya veremos quién es quien le manda estas cosas. Bueno, nuestro personaje, Pip, es un personaje que llama inmediatamente al lector a la identificación con él, todos nos identificamos con Pip. Hombres o mujeres, chicos o mayores, pues de algún modo batimos al unísono con Pip, nos dolemos de las cosas que le duelen, nos asustamos con lo que le asusta y nos alegramos con lo que le alegra, pero yo diría, y esto son opiniones personales, yo diría que no es un personaje demasiado caracterizado, al menos si lo comparamos con otros personajes muy potentes, muy fuertes dentro de la historia. Por lo menos no tiene esa carga intensa de caracterización que correspondería a un personaje portavista. Todo gira en torno a él, como hemos dicho, eso sí, pero podemos decir entonces que el peso de Pip es más un peso de carácter estructural, que sirve para articular y para cohesionar todo lo que va haciendo, que un peso desde el punto de vista de la personalidad. Eso no le evita, sin embargo, un tirón narrativo, nos sigue interesando, como he dicho antes, todo lo que a él le sucede. Pero vamos a conocer de él más las emociones que le mueven, los sentimientos que le producen las cosas, que, por ejemplo, sus valores. Un personaje no es que sea carente de valores, mucho menos, pero que tampoco va a revelar que Dickens tuviera mucha preocupación por mostrarnos a él como centro de la historia. Bien, lo que sí nos interesa y lo que sí parece que le interesa a Dickens respecto a Pip es mostrar su evolución. Su evolución. Si la novela empieza con siete años y termina con 20 y tantos, que es una edad muy adulta, para la época, no es una edad infantil, ni siquiera joven, de alguien muy crecido, pues es porque Dickens quiere que veamos una evolución. Y esa evolución se corresponde bastante bien, por lo menos, en las dos primeras partes, con lo que habitualmente se llama un idurroman, una novela de aprendizaje. Una novela de aprendizaje que todos conocemos, todos nos han editado muchos, hasta la saciedad, son aquellas novelas en las que vemos un personaje que tiene poca formación, todavía no ha desarrollado su personalidad y conforme va avanzando en la vida, pues aprende en el sentido, digamos, académico, en el sentido formativo del término o aprende en el sentido meramente vital del término. A mí al principio, y voy a hablar de impresiones mías, a mí al principio me ha recordado mucho a Lazarillo. Se parece bastante a Lazarillo, porque Lazarillo también cuando empieza de algún modo a curular, a moverse ahí. En la novela tiene ocho años, Pip tiene siete, y bueno, también tiene unos problemas de ascendencia, de paz de sus padres, así como Lazarillo se queda sin padres pronto, Pip ya ha perdido a sus padres. La primera escena que vemos en la novela es precisamente Pip en el cementerio, durante la lápida de sus padres. Bien, es verdad que Lazarillo es un hijo de unos padres sin honra, con toda la novela picaresca, pero Pip tampoco tiene un origen distinguido, noble, aristocrático, un origen bastante humilde. Y por otra parte, a los que se tienen que desgracia enfrentar, digamos, a estas dificultades que les va planteando la vida muchas veces por sus propios recursos, por sus propios medios. Ponemos aprendizos así, luego ya no, luego ya no, porque el Lazarillo, la novela Aprendizaje de Lazarillo va a ser un aprendizaje muy duro en la vida, va a ser un aprendizaje que conducirá, digamos, al cinismo, porque será alguien que tendrá que desenvolverse en la vida como una ley de la selva, mientras que Pip, pues por una razón singular, curiosa, que marca de manera definitiva esta novela, pues lo que le va a pasar al revés, que de repente se va a encontrar con una fortuna en sus manos, y eso le va a llevar como en volandas, a lo largo de buenos pasajes de la vida. Bueno, en cualquier caso, tenemos entonces a este Pip, en este Bildu Roman, esta novela de aprendizaje, que avanza, pero en qué dirección, cuál es la dirección en la que iba a avanzar entonces. No la de la supervivencia, porque esto, como dicho, seguidaremos porque lo tiene asegurado, no el de la formación en sentido cultural, en sentido intelectual, tampoco es un hombre que refleje grandes conflictos espirituales, es un personaje preocupado por lo que podríamos llamar el ascenso social. Pip avanza desde el punto de vista de pasar a otro nivel social. Él es de una familia, como hemos dicho, en un medio entre rural y urbano, es su cuñado, el que hace las veces de padre suyo, es un herrero, él está destinado a seguir siendo un herrero en su vida y repentinamente va a recibir una fortuna, bueno, más que una fortuna, una asignación vitalicia, digamos, que le va a permitir irse a Londres y hacer la vida de lo que podemos llamar un chancelman, un caballero, un aspirante de caballero. Bien, y su evolución va a ser esa, va a intentar ser una persona que avance social. Esto es lo que justifica precisamente el título del libro. Traducido al español es Grandes esperanzas, pero parece que este título se discute mucho, en inglés es Great Expectation, Grandes expectativas. Es una persona que alimenta en su vida grandes expectativas de eso, de ascender socialmente. Pero ascender socialmente ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? A una escala social predeterminada, bien clara, en la que tenemos categorías, cada una de ellas con su etiqueta, o en otra dirección. Yo esto me lo sabría decir muy bien porque además no indagado en esto. Pero el libro, en la traducción española, habla siempre de caballero. Hay que ser un caballero, y ascender a la categoría de caballero. Caballero en inglés es un término, el gentleman en inglés es un término un poco ambiguo, porque por una parte lo que revela es una condición social, sin duda, pero también revela una... es un término elogioso para distinguir una manera de ser, una manera de comportarse en la sociedad, una manera de distinguir que tiene que ver con ciertos valores, que tiene que ver con ciertos principios. Pip está más cerca de lo primero que de lo segundo, pero por ahí va a haber un vaivén, va a haber un cifra, generoso. Bueno, él lo que quiere ser es un caballero. Y ahí estamos de nuevo pues también ante otro modelo de novela. Hemos hablado antes de la novela de aprendizaje, pero entramos también en una novela de caballerías. Tiene que ser bastante poco que ver con la novela de caballeres en la medida que tenemos también una persona, un individuo que aspira a conquistar, que aspira a mejorar, que aspira a enriquecerse. ¿Con qué explicaciones? ¿Con qué intenciones? Bueno, pues una de ellas es la que corresponde a los valores propios de su época, los valores lélicos, pueden ser religiosos, pueden ser patriotos, etcétera, que no están aquí. Pero hay un segundo valor que mueve siempre a los personajes a los ejes de las novelas de caballerías tradicionales que es el valor de la mujer. Quiere conquistar el aborde de una mujer. Él está enamorado como Don Quijote, ¿verdad? De una dulcinea enamora de una mujer y lo que quiere es recibir en correspondencia en correspondencia a todos sus desvelos, en correspondencia a todas sus proletas, a sus atañas, pues el agradecimiento del favor de esa mujer. Esa mujer va a estar en la verdad. Vamos a tener un personaje curiosísimo, un personaje intenso, un personaje de mucha fuerza narrativa, pero más por su presencia que por su actuación. Por eso luego lo veré. Bueno, entonces en esta línea de novela de aprendizaje y novela de caballerías que es a su vez una novela de nuestras entradas nos encontramos ya en acción aquí. Un argumento, una novela que bueno, se dice, es una de las novelas mejor construidas de Dickens, está estructurada en 59 capítulos, a su vez esos 59 capítulos tienen tres etapas, por así decir, tres partes. Esto debería ser una convención de la época, tampoco tiene mayor importancia, pero sí podemos distinguir entre las tres un distinto ritmo. La primera parte que tiene 19 capítulos que es la parte de lo que podemos llamar las esperanzas, las primeras esperanzas de Dick, cómo esas esperanzas van pujando en esa vida humilde que él lleva, cómo van tomando cuerpo hasta convertirse casi casi en una especie de ansia irrefrenable. Bueno, pues ahí es una época intensa, llena de sucesos, con muchos personajes, con casi todos los personajes importantes van a estar ya marcados durante ese tiempo. Luego viene una segunda parte que llega desde el capítulo 20 hasta el capítulo 39 en el que ya vemos a Pip yendo a Londres porque ya le ha ocurrido ese feliz suceso de que alguien le ha comunicado que dispone de esa fortuna para poder gastarla en su formación como caballero, su llegada a Londres, hasta en el último capítulo de esta parte del capítulo 39 hasta que él descubre quién es su benefactor. Este es otro término fundamental, la figura del benefactor en esta obra es fundamental. A nosotros, a las personas de nuestra cultura, de nuestro tiempo y yo creo que también de nuestro país, de nuestro lugar, nos resulta una figura un poco extraña. Hay varias cosas extrañas dentro de esta novela para el lector que no conoce bien el medio y yo no lo conozco. Unas de esas cosas extrañas son determinados convencionalismos de clases sociales, de categorías sociales que se manifiestan en el vestir, que se manifiestan en el comer, que se manifiestan en el hablar y uno no los acaba de, como dirían los jóvenes, uno no se acaba de pillar en todo momento, salvo que quiera indagar en ellos, en que los mitas suban. Pero otro de los convencionalismos, más que convencionalismos, trae las claves de esta novela que se da no solamente en esta persona que a Pip le va a conceder una pensión para que él se forme, sino que se da también en otros casos incluso en el propio Pip, que en un momento dado él va a ser también una especie de protector anónimo de otra persona, que es eso. Había personas que, de fortuna, ¿verdad?, posibles, con muchos recursos, que apadrinaban a otros, pero a condición de que esos otros no conocieran quiénes eran. Los conocerían quizás pasado un tiempo, como en este caso. Bueno, pues, esto es un componente narrativo esencial, porque, en primer lugar, crea un hecho, crea una situación de que un niño humilde, condenado a ser herrero, de repente, ¿verdad?, puede entrar en un mundo fastuoso, casi, un mundo de muchísimos recursos, muchísimas posibilidades, alternar una clase social nueva, etcétera, eso narrativamente es muy rico, pero también narrativamente es muy interesante el hecho de que ha aparecido un fenómeno de intriga, un hecho de intriga. ¿Quién diabos era esa persona? Y eso va a durar mucho a lo largo de la novela. Porque, durante la novela, vamos a pensar inicialmente que esa persona es una dama, enseguida, la nocella, una dama que se ha hecho presente, se ha hecho visible, que ha tenido relación con Pipe, etcétera, pero llega el momento en que veremos que no es esa dama, que es otro personaje del que no esperábamos que ocurra más. Esa es la segunda parte y luego aparece una tercera parte en la que ya todos los acontecimientos se precipitan de forma vertiginosa hasta dar lugar a unas situaciones dramáticas, a revelaciones, a claves que nos estaban intrigando a lo largo de la novela y lo que podríamos llamar un final, un cierre, que no es un cierre apoteósico, que no es un cierre aparatoso, es un cierre tranquilo, sosegado, también bastante a la medida de Inés, pero también habrá ocasión de hablar de esto. Les decía que íbamos a ver algunos pasajes de la novela, pues empecemos con los de ellos. Bueno, se estoy quitando la vista, no voy a aladear. No sé si se lee desde ahí, se ha incorporado que la letra fuera un poco grande, pero ¿lo puedo leer? Bueno, pues este es un diálogo que se da en el primer capítulo. ¿Qué ha ocurrido hasta llegar aquí? Bueno, pues Pip ha salido, Pip es un niño huérfano, hemos dicho, que está a cargo de su hermana mayor, que hace de su madre, un personaje bastante siniestro, autoritario, mal declarado, muy de Dickens, ¿eh? Dickens no suele construir mujer, construye muchas mujeres de este carácter, pero también de su marido, que es un pedazo de pan, un auténtico pedazo de pan, uno de las figuras más encantadoras y más maravillosas que hay a lo largo de toda la novela. Bien, entonces Pip pasa mucho tiempo por ahí, por la calle, ¿verdad? que está deambulando, correteando y ha ido al cementerio para pasar la tarde y de paso visitar la tumba de sus padres y allí, en un día, en un día, un día de tormenta, etc., de repente, ha descubierto a un preso que se había fumado, ¿no? Un preso de aspecto particulario que le produce miedo, el miedo le acompaña, le va a acompañar a Pip, siempre, no solamente estas situaciones, sino otras. Bueno, y entonces, en un momento dado, el preso le dice, oye, chico, si quieres salvar tu pellejo, me tienes que traer comida, ¿no? Pip a casa y entonces, pues, a Octavillas, por supuesto, roba comida de la casa, cosa que también le va a producir miedo porque piensa que su hermana le va a castigar por ello, etc., bueno, aparte, esto ocurre en Navidad y en Navidad, pues, lo que se lleva a Pip era parte del banquete navideño que ellos ofrecían a los más cercanos en ese punto de día, ¿no? Bueno, pero total, llega y se encuentra de nuevo con este fugado, ¿qué le dice? ¿Qué hay en esa botella, muchacho? Aguardiente, contesté. Él, mientras tanto, tragaba de un modo curioso la carne picada, más como quien quisiera guardar algo con mucha prisa y no como quien come, pero dejó la carne para tomar un trago de agua. Mientras tanto, se estremecía con tal violencia que a duras penas podía conservar el que dio la botella entre los dientes, de modo que se vio obligado a sujetarla conmigo. Me parece que ha cogido usted fiebre. Creo lo mismo, muchacho, contestó. Pues antes de morir me dijo, desayunaré y seguiría comiendo aunque luego tuviesen que ahorcarme en esta boca. No me importan los temblores que tengo, te lo aseguro. Y al mismo tiempo se tragaba la carne picada, roía el hueso y se comía el pan, el queso y el pastel de cerdo todo abajo. No por eso dejaba de mirar con la mayor desconfianza alrededor de nosotros y a veces se entrompía dejando también de mascar a fin de escuchar. Cualquier sonido verdadero y imaginado, cualquier ruido en el río o la respiración de un animal sobre el marjal le sobresaltaba. Y entonces me decía no me engañas, no has traído a nadie contigo, no señor, ni has dicho a nadie que te siguiera, no. ¿Por qué he traído este diálogo? ¿Qué nos dice este diálogo? Bueno, pues por un lado este diálogo refleja una cosa muy primaria, muy básica, pero que está muy presente en la obra, que son las comidas. Las comidas determinan, y esto de nuevo nos recuerda también mucho a la novela picaresca, el hambre en unos casos y la abundancia en otros casos, lo que determinan es distintas situaciones dentro de las escalas sociales y distintas situaciones vitales, en este caso casi casi de supervivencia de esta persona. Bueno, pero el segundo aspecto es porque Pico, para salir del paso de una situación que le ha sobrevenido, que le ha ocurrido de manera inesperada, lo que hace es responder a uno de sus impulsos, a uno de sus instintos, que es una mezcla de miedo y de capacidad de empatía o de piedad con los demás. Es una persona que es empática y él ha querido ayudarle a ese peso. Bueno, esto en principio lo vemos, ocurre ahí y se nos queda. en un episodio más o menos anecdótico que se graba mucho en el lector pero más que nada porque tiene una escenografía muy apartosa. Las tormentas, los camionazos que se oyen del barco del que supuestamente él se ha escapado, el miedo que hay en la atmósfera tanto de que el de Pip porque este hombre le puede hacer algo como el de este hombre por el hecho de que otro que se ha escapado con él le pueda también matar a él, etc. Hay una serie de situaciones pero en principio esto no va a tener o no debería tener ninguna repercusión dentro de la atmósfera. Pero este hecho casi casi anecdótico de que Pip haya dado de comer haya ayudado en esa situación a este fugado, a este preso fugado es el que va a determinar prácticamente toda la historia. Claro, ya estoy haciendo ahora de spoilers, ¿no? Estoy diciendo que no va a ser su benefactor, el benefactor va a ser este hombre. Este hombre que es un desgraciado, un criminal, carne de patíbulo, es un personaje que está condenado a la miseria absoluta pero por distintos avatares de la vida que no van a salir en la novela pero que luego se nos contarán pues va a hacer una fortuna. Y lo que va a hacer con esa fortuna en primer lugar y por encima de todo es recompensar este detalle de que da de que lo tengo. Bueno, esto es muy de novela casi melodramática, es muy de culebrón, ¿verdad? Es de novelón del XIX pero es que esto es un novelón del XIX y así funcionan las cosas. Bueno, pero hablábamos de que Pip tiene siete años, es un niño. Bueno, sobre la figura del niño en Dickens se ha dicho mucho. Conocerán ustedes cantidad de historias, ¿verdad? Desde David Copperfield hasta los personajes del Cuento de Navidad hasta la pequeña Lori, bueno, chica que muere, ¿verdad? Bueno, hay muchas historias de Dickens. La mayoría de los niños en Dickens pues generalmente son niños humildes, modestos, que representan un poco esa especie de hostilidad de la sociedad hacia niños, son víctimas inocentes que despertan nuestra edad. En este caso no podría decir eso. Pip es un niño solitario porque ha quedado huérfano, es un niño que, hombre, que en principio le gustaría salir de su condición pero que tampoco está movado como está, etc. más que nada es un niño en el sentido digamos psicológico y geológico del término no en el sentido social. Pero he mencionado que junto a él hay otros personajes fundamentales importantes que van a aparecer hoy. Se van a empezar a dibujar. Estos personajes empiezan a dibujar destacan dos. Su hermana por un lado esta mujer la señora García que se le llama así la señora García no se le llama con su nombre de pila y Joe Joe García que es su hija. La señora García es un personaje hostil es una figura materna pero perversa porque está continuamente recriminando a Pip lo mal que se porta amenazándole con castigar etc. Presume continuamente de haber criado a Pip con una expresión que Dickens repite insistentemente y dice yo te he criado con la mano crear con la mano debe de tener un doble sentido por un lado es una expresión habitual para indicar que no le hubiera creado con el pecho sino que le hubiera creado con el libero pero hay una segunda intención que es la ironía actualmente que es que aparece mucho en la novela que te he criado también atizando el tema de esta manera la función la función novelista de esta mujer es sobre todo alimentar insistente y permanentemente dos emociones en Pip dos emociones que también le van a acompañar mucho a la rueda que son por un lado el miedo el de pie en un miedo el miedo que comparte con el poque que también en miedo de mujer y en segundo lugar más importante todavía el sentimiento de culpa en el caso de Joe sin embargo es un contrapunto clarísimo de su mujer esto de los contrapuntos también es muy habitual en la novela no me voy a interceder en ello pero la novela juega muchísimo con los contrastes contrastes de personajes contrastes de ambientes contrastes de situaciones en este caso Joe es un pobre infeliz indocumentado es un buen artesano de su oficio pero no sabe leer no tiene formación es bruto pero tiene esa bondad del bruto es el buen salvaje digamos es el buen salvaje es un personaje un poco russoniano que precisamente por ese motivo se identifica inmediatamente crea una especie de relación de complicidad como la van a crear pocos personajes a lo largo de la historia y va a tener también un peso importante porque así como la señora Garce que va a desaparecer de la novela pues no desaparece porque se va a morir no se va a morir la van a matar la van a matar pero va a morir como consecuencia al cabo del tema como consecuencia de una agresión que sufre él sin embargo va a estar presente y va a estar presente en muchos momentos para establecer determinados contrapuntos entre la situación en la que se va situando en la que va ascendiendo el show perdón Pip y la situación de origen a veces para que Pip se avergüence de su origen y a veces casi casi para lo contrario a veces para que Pip añore precisamente toda esa bondad toda esa humanidad que encerraba el Pip el tercer personaje clave que aparece en estos primeros momentos prácticamente es el primer capítulo es este personaje fugado su nombre es el real es Macwitch pero luego cuando reaparece haya ese anticipado que va a ser el protector oculto ¿verdad? del padrino que se ocultó de Pip se hará llamar Provis que tiene que tener Provis clave que provee que le da la Provisión es un personaje patimulario de un pasado muy oscuro sabemos muy poco de sus albanzas sabemos que arrastra algún crimen algún delito grave pero también sabemos que con el tiempo pues de algún modo se redime se regenera aunque las cosas le van a ir mal por otro motivo y sabemos también que este personaje mantiene una especie de rivalidad furiosa con otro personaje que a su vez después también resultará ser otro elemento que tratará algunos cabos y los partidos dentro de la novela lo que ahora no tiene más importante un segundo elemento de la historia después de este inicio así digamos llamativo un segundo elemento de la historia es el que aparece cuando surge un espacio y un personaje un personaje atado a un espacio porque vive dentro de él como si fuera casi casi en el cedro el espacio el lugar se llama la casa Satis que es una antigua fábrica de cerveza pero que a su vez es mansión de alguien muy poderoso de alguien con mucho dinero pero una mansión digamos en ruinas una mansión venida a menos en la que reside esta persona que se llama la señorita Hansa esta señorita Hansa es un personaje rato es un personaje extraño espectral y que además se recrea en presentarla siempre tanto en las descripciones como en las ambientaciones como en los lugares concretos en los que se mueve cargando las tintas en lo fantasma ¿verdad? es una mujer solitaria luego sabremos que guarda una especie de deuda con la vida o de resentimiento con la vida debido a que después de una historia amorosa pues se fue a casar y la persona con la que se fue a casar la dejó la dejó en el altar la dejó en el altar y a partir de ahí ella tomó una serie de decisiones vitales en las cuales también va a intervenir el propio el propio el propio el propio a mi dirección me lo voy a pasar porque esto sería la continuación del pasaje anterior donde aparecía alguna clave más aquí tenemos una descripción del personaje que voy a retirar un poco del personaje de la señora Javisan de la señorita Javisan que es bastante significativo dice vestía un traje muy rico muy rico de satén de encaje y de seda todo blanco sus zapatos eran del mismo color de su cabeza colgaba un largo velo asimismo blanco y su cabello estaba adornado por colores propios de desfosado aunque aquel ya era rosa en su cuello y en sus manos brillaban algunas pollas y en la mesa se veían otras que centriaban por doquier y medio doblados había otros trajes aunque menos espléndidos que el que llevaba aquella extraña mujer en apariencia no había terminado de vestirse porque tan solo llevaba un zapato y el otro estaba sobre la mesa inmediata a ella en cuanto al velo estaba arreglado a medias no se había puesto el reloj y la cadena y sobre la mesa coronada por el espejo se veían algunos encajes su piñuelo sus guantes algunas flores y un libro de oraciones todo formando un montón desde luego no lo vi todo en los primeros momentos aunque sí pude notar mucho más de lo que se creería y advertí también que todo lo que tenía delante y que debía de haber sido blanco lo fue tal vez mucho tiempo atrás porque había perdido su piñuelo tomando tonos amarillentos además no se que la novia vestida con traje de esposada había perdido el color como el traje y las flores y que en ella no brillaba nada más que sus unidos ojos al mismo tiempo bueno se ha contado porque no ha permitido más bueno quizás esto ya les dé una primera impresión de cómo es la figura de la mujer que está así las iguas como lo digo en las partes de la casa satis todavía parece que está sacada más de una novela romántica también de una novela del XIX pero de fantasía o de terror porque una de las salones una de las estancias de la casa donde la vemos muy habitualmente la vemos dando vueltas además en la estancia unas diez desapelle otras veces en una silla empujada en una silla de ruedas empujada por alguien por alguno de sus visitantes o parientes o el propio PIP conserva una mesa muy larga en la que está el banquete de bodas tal y como se sirvió por supuesto ese banquete de bodas estaba en estado totalmente putrefacto todo polvoriento todo lleno de telarenes bueno es una imagen también muy potente desde el punto de vista visual muy interesante en la versión cinematográfica que es la obra la única que he visto se le saca mucho partido porque se juega además con las luces etcétera bueno pues esta mujer ¿qué pinta en la vida que pinta? bueno pues pinta algo porque una de las pretensiones de esta mujer es precisamente convertirse en protectora de otros ya protege a una hechiza protege a una niña a una niña de la misma edad de PIP aproximadamente que se llama Estela y a la que tiene pues un poco como pija adoptiva la tiene un poco también como criada de la casa la tiene un poco a su servicio y un día hace llamar a PIP hace llamar a PIP a su presencia y PIP llega allí y le dice ¿qué quiere usted señora que vaya aquí? y ella le contesta yo quiero que juegues yo quiero ver que juega claro es algo también un poco sorprendente de verdad algo extraño llamar a alguien simplemente para ver que juega pero la realidad no es que quiera ver que juega esta mujer tiene una mentalidad tiene un carácter muy complejo psicológicamente y es por presumirlo de alguna manera una manipuladora que lo que quiere es configurar unas personas que lleven a cabo por así decir una venganza contra contra la humanidad contra los hombres sobre todo que ya no había podido llevar o que la redima a ella o que la repare de ese agravio sufrido a la chica a Estela la quiere formar para que odie a los hombres para que castigue para que ha dañado a los hombres y a él nos da la impresión que lo quiere formar para que sea una de las víctimas de ese año para disfrutar de esa manera sádica es una típica sádica pero sin embargo al mismo tiempo le provee de recursos le presta ayudas le da dinerito hasta tal punto que cuando aquí le dice a alguien ya veremos en qué momento ocurre esto le dice a alguien oye que te ha salido un protector que te va a cubrir tus necesidades que te va a dar carrera que cree inmediatamente lógicamente que está ante la señora Havis bueno esto también va a ser un elemento que nos va a acompañar a lo otro lado las presencias de la señora Havis las visitas de Pip por un motivo o por otro a veces por motivos un poco forzados a esta casa van a ser continuas y van a actuar como de contrapunto de otras situaciones pero van a estar sobre todo recordándonos que ahí está esa especie de amenaza de alguien que está manipulando su vida que está queriendo hacer de él una especie de títere pero por otra parte queriendo que viva el lugar pero es otro elemento de una cierta complejidad pero mucho más interesante para el desarrollo de la historia va a ser la figura de Estela la figura de esta niña que va por edad a discurrir a crecer paralelamente al crecimiento de Pip pero que en principio se nos presenta como una chica como una mujer de carácter duro despótico incluso de alguna vean este pasaje este episodio le ha dicho la señora Javis a Estela en un momento dado le ha dicho que le debe de comer a Pip en una de sus visitas y veamos cómo va y ya volvió trayendo cierta cantidad de pan y carne y un jarrito de cerveza dejó este motivo sobre las piedras del patio y me dio el pan y la carne sin mirarme y con la misma insolencia que si fuese un perro que ha perdido el favor de su amo estaba tan humillado ofendido e irritado y mi amor propio se sentía tan herido que no puedo encontrar el nombre apropiado para mis sentimientos que Dios sabe cuál es ese pero las lágrimas empezaron a mercer mis ojos y en el momento en que asomaron a ellos la muchacha me miró muy satisfecha de haber sido la causa de mi dolor esto fue bastante para darme la fuerza de contenerlas y de mirarla ella movió la cabeza desdeñosamente pero según me pareció convencida de haber humillado y me travesco bueno ahí está definida casi casi de manera perfecta la relación que va a oler entre estas dos personas a lo largo de toda la historia por un lado vamos a tener un vi que está totalmente enamorado con Estela que está dependiendo de ella tiene una enorme dependencia amorosa emocional de ella pero la ve como una figura inalcanzable la ve como una persona a la que no puede acceder y lo vamos a tener a ella que va a dedicarse de manera sistemática a un guiar aquí aunque va a ser una admiración digamos de palo y zanahoria en la que en cierto momento le va a conceder un poco de terreno para que él crea que tiene oportunidades y otras veces que no esto va a ser digamos un hilo conductor de toda la historia muy significativo pero que por una parte va a justificar ese ideal caballeres que hemos dicho antes si quiere conquistar la alma que todo lo que hace lo que quiere hacer para conquistar la alma pero por otro lado va a mantener una sensación de insatisfacción permanente que va a frustrar esas grandes expectativas que él tiene bien esto es lo que se refiere a este bueno voy a saltar algunos episodios de algunos personajes bueno tanto muchos por supuesto porque ya saben de las novelas de Dickens personajes de por todas partes episodios laterales complementarios de atrás son siempre abundantísimos a mi modo de ver en esta menos que en otras novelas por lo que yo recuerdo de otras novelas algunas de lectura más reciente otras ya las tengo perdidas en la memoria pero en algunas había auténticas colmenas de personajes aquí no esto es más contenido pero que sea todo hay muchísimos personajes de los que no os podemos detener pero hay una cosa también significativa que va a marcar el resto de la novela cuando está la desagrada señal esto es un episodio digamos de alucinación prácticamente es una imagen irreal que él cree en un momento dado ver en la casa de la figura de Mrs. Havisham colgada del cuello de una de una de una soga imagen que volverá a ver en otro momento no serán reales pero aumenta también la sensación de fantasmagoría de la historia esta también la voy a pasar vamos a ver que ocurre dice este párrafo este pasaje entonces empezó a quitarse ropa pero quién es el que se quitó ropa bueno no quise nada el que se quitaba ropa que era un niño con el que se había encontrado en la casa en la casa de Mrs. Havisham en un patio se había cruceado con otro chaval de su edad seguramente otro a quien ella le había llamado para entrar en el mismo juego para tenerlo medio de protegido o medio de noviete por así decir esta chica con una pala vamos a ver qué pasa con este chico dice entonces empezó a quitarse la ropa no solamente la chaqueta del chaleco sino también la camisa de modo animoso práctico y como si estuviese saliendo de sangre aunque no parecía muy vigoroso pues tenía el rostro lleno de vanos y un grano junto a la boca he de confesar que me asustaron aquí los temibles preparativos bueno preparativos de un duelo se han retado a pelear y pareció que mi contendiente sería de mi propiedad pero era mucho más alto y tenía modo de moverse bueno vean que faltan las tildes la traducción usado para estas esta proyección no es exactamente la misma que he usado ahí sino otra que he bajado de la red y tiene sus defectos tenía los corregidos y además se dijo bueno en cuanto a lo demás era un joven caballero era un joven caballero que vestía un traje gris antes de quitárselo para la lucha y cuyas codas, rodillas, puños y pies estaban mucho más desarrollados de lo que correspondía era un caballer por primera vez que todavía es un aspirante arreglo es un va a ser un aprendiz de arreglo y está condenado por primera vez se encuentra con un caballero un caballero de una persona de su edad y por tanto y está configurando configurando ahí la imagen de cómo debe ser un caballero lo está habiendo a través del rival con tu abriga vamos a ver cómo es el toque la pelea dice me faltó el ánimo cuando le vi cuadros ante mí con todas las demostraciones de precisión mecánica yo sé cuando al mismo tiempo mi anatomía cual si eligiera ya el hueso más apropiado por eso no sentí nunca en mi vida una sorpresa tan grande como la que experimenté después de darle el primer golpe y verle tendido de espaldas mirándome con la nariz ensangrentada y el rostro excesivamente escortado pero se puso un fin en el acto después de limpiarse la esponja ministramente se puso un guardiador y la segunda sorpresa enorme que tuve en mi vida fue el verle otra vez tendido de espaldas y mirándome con un ojo amoratado creo que está así que así que y vean esta impresión dice sentí el mayor respeto por su alma me pareció que no tenía fuerza pues ni siquiera una vez me pegó con dureza y él en cambio siempre caía la que va a dar su alma pero se ponía en pie inmediatamente limpiándose con la esponja o bebiendo agua de la botella y auxiliéndose a sí mismo según las reglas del arte y luego venía contra mí con una expresión tal que había podido hacerme creer que finalmente iba a acabar conmigo salió del lance bastante cargén al agua pues lamentó el dolor y cuanto más le pegaba la más fuerte dureza pero se ponía en pie una y otra vez hasta que por fin dio una mala caída pues se golpeó contra la parte posterior de la cabeza pero aún después de esta crisis en nuestro asunto se levantó y conjuntamente dio algunas vueltas en torno de sí mismo sin saber dónde estaba finalmente se dirigió de rodillas hacia la esponja al mismo tiempo que decía jadeante eso significa que ha sido nada él no estaba en la historia de estas cosas él no se imagina que alguien a quien él la propina con una auténtica paliza le reconozca no solamente reconozca la banal sino que lo haga con esa especie de reglas caballerosas reglas de alguien que ya es un caballero desde pequeño por ese personaje va a tener una enorme admiración pero lo va a olvidar va a desaparecer bien pues en uno de esos trucos narrativos que utiliza Dicker con mucha habilidad este personaje va a reaparecer en qué momento aparecerá en el momento en que cuando él ya es tratado a dónde empieza a hospedarse ya en un alojamiento preparado por su por el tutor es decir por la persona a quien su protector le había encomendado que le resolviera los problemas de intendencia aparece este mismo muchacho pero ya como compañero como colega bueno como ayudante en cierto modo ¿verdad? lo reconoce y a partir de ahí pues se labra una una amistad intensa absoluta de una lealtad total a través de la cual él va a aprender la perla de la caballería la regla de ser caballero este va a ser un caballero después quizás uno de los personajes más ricos de la novela los personajes más bondadosos más buenos de la novela que también como premio va a recibir igual que Pip recibe el premio del preso que se había fugado ¿verdad? por esa actora que había tenido con él o darle la comida pues también Pip va a tener con este compañero el premio o va a darle el premio de convertirse en su protector anónimo de hacer que se le entreguen 100 libras que es muchísimo dinero entonces 100 libras mensuales para que él pueda salir adelante cuando va a montar el negocio esta es la parte digamos bondadosa esta es la parte amable esta es la parte bonita de una historia este ha sido un episodio de violencia es un momento de aprovechar también para recordar que en las tribunas de Vickens hay violencia suele haber mucha violencia en determinadas situaciones en determinados momentos puede ser una violencia desatada una violencia de choque una violencia incluso de muerte o puede ser una violencia de agresividad soperrada y la tendencia que se da ahí hay algunos hechos de violencia bastante significativos bastante llamativos pero que ahora tampoco no sé si merece la pena señalarlas hay otro personaje que me gustaría destacar en este periodo este es un personaje femenino que también actúa hemos hablado antes de contrapunto entre el personaje de su hermana y el de su puñado pues este sería el contrapunto de Estela Estela es una mujer hermosísima es una mujer bellísima pero sin sentimientos es una mujer dura incluso cruel que es casi casi la mano armada del sadismo de la señora de la hueña de la casa de Satis bueno pues en este caso es todo contrario una mujer llena de bondad que es Gidi Gidi es una chica normal natural rústica con esa misma bondad natural que hemos visto en el herrero Joy que es amiga suya de la que nos dice en un momento dado no tenía confianza completa en nadie más que en Gidi y por eso a ella se lo referí que es ese todo que le refirió bueno pues una historia previa que le había ocurrido con otros claro en fin ahora vamos a hablar ¿por qué me pareció natural lograr así? ¿por qué Gidi sentía el mayor interés en cuanto le refería? son cosas ah perdón cuando dice que no son cosas que no comprendí entonces aunque me parece comprenderlas ahora esto lo voy a decir más adelante porque si lo he señalado es porque en el proceso de evolución de Pip hay digamos como una especie de inercia como una especie de dinámica ciega que él va siguiendo en pos de su objetivo sin reflexionar porque le están pasando las cosas y llega un momento en que se tiene que parar las cosas y cuando reflexiona ve las cosas con mucha lucidez lo que pasa es que es una lucidez que a él no le va a acabar de gustar porque se da cuenta de que lo mejor para él hubiera sido quedarse en el pueblo quedarse en su lugar natal y lo otro es una sociedad más de corrupción más de daño que solo está perjudicando bueno pues Gidi es un personaje que permanentemente va a estar recordándole eso pero con una presencia sosegada tranquila sin recriminar de nada de algún modo suponemos que la chica está enamorada de él que está esperando incluso que llegue algún día para causarse con la cosa que nunca ocurre acabará casando ese libro pero no sé si sabe con quién pueden imaginarlo tal vez pues con el herrero con el herrero y con precisamente una especie de alma gemela de las mismas características bien insisto pasan muchas cosas hasta que en un momento dado llega la persona que le va a decir oiga ha tenido usted suerte le ha tocado el borde le ha tocado la lotería porque tiene un benefacto la persona que va a llegar a decirselo es un abogado un tal Jadgers no es lo por el texto un tal Jadgers que es un abogado de éxito en Londres pero que se dedica a asuntos penales pero se dedica sobre todo a atender de las necesidades de diríamos de la AMPA de la AMPA de la AMPA de la mafia de los corruptos de lo peor de la EF de la sociedad saca mucho dinero efectivamente porque es muy hábil para resolver pleitos que de otro modo vosotros no ganarían ¿no? ¿por qué este personaje que es un personaje muy distinguido es muy refinado en sus maneras es un personaje elegante pese a todo pero ¿por qué este personaje acaba encargándose de ser él el que le comunique a Pipi que tiene un protector que le ha dejado precisamente el encargo de que le vaya proveyendo de medios que le vaya administrando su dinero etcétera bueno pues porque inmediatamente deducimos que ese protector pertenece a esos grupos sociales pero claro digo inmediatamente ¿no? inmediatamente nos damos cuenta nos damos cuenta después cuando empezamos a atar cabo pero al principio nos parece extraño que haya aparecido bueno este es un personaje que carece de sentimientos este Jager que actúa de manera estrictamente profesional pero va a cumplir también una función digamos positiva respecto a Pipi cuando Pipi acabe yendo a Londres porque va a ser quien le va de algún modo a regular sus gastos no lo va a conseguir porque Pipi en su carrera desbocada al conseguir ser caballero en muchos momentos va a orientarse por la vía no del honor sino de las apariencias y entonces va a gastar a troche y moche desbocadamente para intentar aparentar que él es un caballero pues del más alto de la sociedad y eso le va a crear una serie de problemas pero bueno tampoco eso ahora nos interesa bueno este Jager va a ser el elemento va a ser la figura que va a hacer que cambie el escenario cambie la situación Pipi deja de estar en ese mundo diríamos medio rural medio urbano y va a pasar a vivir a Londres Pipi va entonces a visitar a Mrs. Havisham en un texto que tenía aquí que no lo voy a señalar porque si quiero marcarles otra imagen de otro personaje que aparece enseguida estoy yendo para otra cosa esta es otra conciencia que tiene con Vivi muy interesante ah miren esta es la comunicación de Jager esta es la vamos a ver ¿por qué? más que nada porque en este momento aparece el título de la roja las grandes expectativas están en grupo este señor ha llegado al pueblo allí en la taberna se ha reunido con una serie de personas cercanas a él y entonces dice ahora volviendo a este muchacho he de comunicarles a ustedes que tiene grandes expectativas George se quedó asombrado y él y yo los miramos mutuamente tengo instrucciones de comunicarle dijo el señor Jager señalándome con su dedo índice que tendrá considerables bienes además que el actual poseedor de esos bienes desea que abandone inmediatamente la esfera social y la tasa que ocupa ahora y que se eduque como caballero en una palabra como persona de gran convenio habían desaparecido mis ensueños y mi loca fantasía se había quedado rezagada ante la realidad pura la señorita Jager iba a hacer mi fortuna en gran escala es decir él piensa inmediatamente por su automatismo por la relación que le ha tenido a Mrs. Jager que efectivamente sería la que le iba a ir a la realidad aquí llega la noticia aparte de que esto actúa como detonante de toda una situación y a partir de ahí tenemos entonces a Pip en Londres ¿qué va a pasar en Londres? bueno muchas cosas pasan muchas cosas va a tener nuevas amistades va a conocer a personas tan interesantes como este Jager pero también a personas abominables como alguno va a tener en la novela dos diríamos dos rivales pero dos rivales a muerte dos rivales enormes uno de ellos va a ser uno de sus propios compañeros de la misma escala que va a la misma escuela de aristócratas por así decir que al final por cierto será quien acabe casándose con Estela para mal de Estela porque también morirá pero bueno no les quiero que suela tampoco todo lo que todo lo que sucede y otro va a ser un enemigo que ha dejado en el pueblo Jorick que es una especie de resentido de frustrado que habría querido tener el mismo destino que Vic pero se queda siempre atrás tiene instintos maliciosos tiene voluntad de mal y es además el que en un momento más adelante va a agredir a la hermana de Vic y la va a dejar mal herida hasta el punto que esa mujer morirá después va a tener un mal final bueno va a encontrar dos personas de este tipo pero va a tener que encontrar solamente con personas interesantísimas encantadoras de esas personas interesantes encantadoras la mayoría de ellas son personas que no le van a proporcionar muchas posibilidades de salir adelante no van a ser personas que tengan muchos recursos o que de algún modo en su relación le vaya a aportar beneficios pero si le aportan muchos beneficios y no materiales beneficios de orden hay un personaje que yo no quiero dejar de señalar puesto que estamos hablando de lecturas personales que a mí me acordaba vagamente de su presencia y a recortar posteriormente en dos lecturas posteriores esta obra digamos no solamente me ha confirmado que la impresión sino que ha crecido para mí es un personaje muy secundario es un personaje que se llama Wemmick a ver si lo tengo Wemmick es el pasante desde Schaffer es el ayudante es un personaje de la carrera judicial que se dedica a cosas de estas a la abogacía digamos en un escalón secundario que de algún modo es el que lima las asperezas en las relaciones de Schaffer con sus clientes porque Schaffer es un autoritario porque Schaffer además deja muchas veces flecos sin resolver etcétera pero a su vez él por alguna razón simpatiza cuando llega a Londres y le va enseñando los efectos para desenvolverse en esa sociedad pero sobre todo hace una cosa y es llevarlo a su casa este personaje este pasante preserva su vida privada de manera bueno a cal y canto de manera que nadie la pueda conocer y nadie de quienes se rodea ha conseguido entrar jamás en su casa porque su casa más es un castillo él vive en un castillo encerrado que con un con un pozo alrededor y bueno Pipsi va a entrar en esa casa y no solo va a entrar en esa casa sino que va a descubrir la interioridad de este personaje que separa clarísima del trabajo de la vida privada que en su vida privada es un personaje como lo digo encantador que tiene unas cualidades humanas extraordinarias la primera de ellas es que en casa cuida de su padre viejo de su padre mayor el anciano no sabemos nunca cómo se llama el anciano bueno en la edición más fiable que yo he manejado la edición que la llaman la ancianidad que llama la ancianidad porque yo creo que no se ha podido traducir de otra manera porque él habla de su padre como si fuera una institución respeta a los mayores de una manera casi casi con una devoción absoluta pero aparte de eso tiene unos toques de simpatía de buen humor no me voy a privar de mostrarles uno de los ejemplos de su simpatía de buen humor aunque voy a tener que pasar bastantes diapositivas ahora se lo voy a secar más que nada para que vean que la novela también ah perdón perdón hago esta cosa si me lo permite en un momento dado en la conversación que él está teniendo con precisamente con el que va a ser posteriormente su amigo íntimo con Herbert él sabe cosas que ya no sabe o que no sabe y le pregunta entonces sobre la señora y le dice tal vez ella también pero me refiero a este esta muchacha es dura altanera y caprichosa en su mogra y la señorita la he educado para que la venden los representantes del sexo maldito en esa frase tan esclarecedora se señala no sé por qué me acordé de un poema de Béker que es absolutamente colectando de 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 y que es exactamente lo mismo habla de una figura pues tú has imaginado que estas son figuras que salían frecuentes en la literatura de la época ese famoso poema de Béker cuando hablando de una mujer alguien le dice cuidado cuidado que no te conviene y él contesta ¿qué me lo decís? lo sé es mudable es altanera y vana y caprichosa antes que el sentimiento de su alma brotará el agua de la esteril roca sé que en su corazón miro de sierpes no hay una fibra que a la amor responda que es una estatua animal pero es tan hermosa es que es exactamente esto mismo lo que siente no estoy haciendo ahora amatricismo literario pensando en influentes en absoluto sino simplemente en un espíritu de época en esa especie de por romanticismo que hacía que estas figuras pues tuvieran un cierto atractivo atractivo literario eso es lo que le pasa a Béker que esta mujer es tan hermosa que se deja llevar por ahí pero no íbamos ahí iba a pasar como ven como ven si va a meter un rollo no, no va a ser tan esta es una escena simpaticísima que quizás por esa deficiencia de esta traducción que no me gusta demasiado pero ya les he hecho por razones prácticas ya se podía cociar y pegar mientras que las otras no me da un tiempo pues el recurrido de ella no es lo mejor pero bueno esta es una escena ya más adelante en la que Wimi que este personaje pasante pues le invita a Pip a también algo el Pip no sabe a qué y Pip llega a la casa y se lo encuentra con una caña con una caña de pescar y entonces viene este diálogo dice pero hombre supongo que no vamos a pescar y dice no contesto pero me gusta pasear con caña esto me pareció muy escalado sin embargo nada dije y echamos a andar nos dirigimos hacia Cana de Woblin y cuando estuvimos por allí cerca Weming esclavo de pronto caramba aquí hay una iglesia en esto no había nada sorprendente pero otra vez me quedé admirado al observar que él decía como si lo animase una brillante idea vamos a entrar en efecto entramos y Woblin dejó su caña de pescar en su portal luego miró alrededor hecho esto buscó en los bolsitos de su chaqueta y sacó un paquetito diciendo caramba aquí tengo un par de guantes voy a ponerlos los guantes eran de cabriquilla blanca y el buzón de su boca se abrió por completo lo cual me inspiró grandes recelos que se acentuaron hasta convertirse en una certidumbre Alberto su anciano padre entraba por una porta lateral descontando una dama caramba dijo Weming aquí tenemos a la señorita Skiffins vamos a recelos es una situación tan inesperada tan chocante tan pintoresca y curiosa es muy alucinante en la relación con este personaje eso le da a la novela sobre todo en situaciones dramáticas un tono muy un tono muy sociable un tono muy amable y sobre todo un toque de humanidad que yo creo es una de las cuadridas que tiene Vigen es precisamente de saber conjuntar de saber contraponer este es un personaje interesante rico vivo que da lugar en situaciones divertidas también un personaje fundamental como os he dicho es el personaje pero el que estamos dejando de lado y creo que no debemos acabar sin mencionarlo es el personaje de su protector que no actúa tanto como personaje porque pese a la intensidad cuando aparece en las primeras escenas pues muy teatral una figura que ocupa prácticamente toda la página y cada vez que lo vemos estamos viendo su cara estamos viendo sus dientes sus gritos de ferocidad pero luego va a desaparecer pero como os he dicho al principio de la tercera parte pues aparece aparece y aparece y se manifiesta ante él dijéndole quién es y qué hace allí y manifiesta también su voluntad de quedarse allí pese a que sobre él pesa una orden de persecución bueno en realidad no es una orden de persecución sino que simplemente las leyes de la época por lo visto a las personas que alguien no ha cumplido su pena pero determinadas penas como a esta alguna de las penas de por homicidio pues volvían al lugar se les castigaba con la pena de muerte porque su pena era una pena perpetua de un estierro a perpetuidad por así decir bueno pero sin embargo él quiere volver por una razón fundamental porque este hombre ha hecho de la carrera de Pip el sentido de su vida todo, absolutamente todo lo que ha estado haciendo ha sido para conseguir que Pip medre socialmente que Pip se convierta en un caballero que Pip adquira formación en todos los órdenes de la vida porque es una cosa una de las satisfacciones que tiene este hombre cuando ya empieza a relacionarse con Pip en una situación un poco difícil extraña porque es media escondida es claro no tienen que dejarse ver tanto porque Pip no quiere que lo vean con un personaje de esas características a la respuesta de él como porque claro si sale a la luna lo puede enfrentar con la policía bueno pues en algunos de esos momentos en que ellos se relacionan pues lo que le pide a Pip es que le hable en otra lengua Pip ya ha estudiado en Londres con buenos maestros sabe idiomas y para él es una satisfacción enorme es el sumum de haberle conseguido el éxito y el bienestar a otro sabe que otro hable en otra lengua y entonces él le hable en otras lenguas ¿qué lenguas son? bueno la novela no lo decimos bien pero una de las versiones le vemos a ti leyéndole la odisea en griego entonces vemos como él se entusiasma a lo dios griego simplemente claro eso está bien hecho aparte del realizador no sé quién es el realizador porque de algún modo odiseo refleja también el personaje del mismo dignifica un poco todos los pesares y todos los avatares que este hombre ha sufrido hasta llegar a su itaca que sería la de pie bueno esto está insinuado en la novela pero señal bueno cualquier caso para su máxima satisfacción es ver que este joven ha de bravo porque de algún modo está habiendo una proyección suya personal es decir él va a ser lo que él no ha podido ser él va a tener todas las cualidades y todos los atributos que yo no he podido tener bueno pero por una razón u otra a este hombre finalmente le prenden y lo castigan lo prenden y lo castigan una escena fundamental de la novela que ya se produce casi casi al final es aquella en la que aquí tenemos es la escena del juez esa sí se la voy a ver que dice la silla entonces el juez se dirigió a ellos a ellos a un conjunto de presos porque todos ahí iban en lote bueno se dice que estas son las escenas en las que la novela digamos incurre en la crítica con el ecosofico díquense ya saben ustedes que por su mentalidad o sea era un novelista crítico sobre todo de las desigualdades y del continuamiento de determinadas instituciones que esta novela es muy poquito se le habla parece muy poca crítica social o crítica de carácter político sin embargo aquí sí aparece bueno y entonces dice entonces el juez se dirigió a ellos entre los desgraciados que estaban ante él y a cada uno de los cuales se dirigía separadamente había uno que casi desde su infancia había ofendido continuamente a los reyes ese por supuesto uno que después de repetidos encarcelamientos y castigos fue desterrado por algunos años pero que en circunstancias de gran atrevemente dolencia logró escapar y volvió a ser sentenciado para un destierro de cortina aquel miserable por espacio de algún tiempo pareció estar arrepentido de sus horrores cuando estaba muy lejos de las escenas de sus antiguos crímenes y allí llevó una vida y allí llevó una vida por decirle yo honrada pero en un momento fatal rindiéndose a sus pasiones a sus costumbres que por mucho tiempo le convirtieron en un azote de la sociedad abandonó aquel lugar que que no sé si yo diría tranquilo y arrepentido y volvió a la nación de donde había sido proscrito allí fue denunciado y por algún tiempo lo volvió a evadir a los oficiales de la justicia mas por fin fue preso en el momento en que se disponía a huir y él se resistió además causó la muerte del que le había denunciado y conocía su vida entera este que le había denunciado y conocía su vida entera a su vez es el hombre que había dejado abandonado a Mrs Harris es decir se van atando cabos y por tanto ahí hay una doble justicia la que va a ocurrir en ese momento y como pena dictada por las leyes para el que se hallara en su caso era la más severa y él por su parte había agravado su culpa debía prepararse para morir pues vean esa parte final el sol daba de lleno en los grandes ventanales de la sala atravesando las brillantes voces de lluvias sobre los cristales y formaba un ancho rayo de luz que iba a iluminar el espacio libre entre el juez y los 32 condenados condenados y juez atravesados por el mismo rayo de luz de algún modo digamos muy igualados ¿verdad? uniéndolos así y tal vez recordando a algunos de los que estaban en la audiencia que tanto el juez como los reos serían sometidos con absoluta igualdad a gran juicio que conoce todas las cosas y no puede errar aquí ya que se ha puesto sentencioso pero también que se ha puesto sentencioso pero con la voz de fin está haciendo una recapitulación de la vida de este pobre desgraciado que ambiciona ver que todas sus esgracias quedan compensadas por la oportunidad pero que no es una oportunidad en primer lugar porque esta muerte esta condenada nadie tiene en cuenta ni siquiera el propio condenado había tenido en cuenta que en el momento que se produza corta el grifo de la cortuna todo ese dinero va a quedar confiscado y aquí te va a faltar ya todos esos recursos con los que había vivido de manera robada salvo también que uno está viendo a la noche pero bueno vale el chico vive muy bien y todo es estupendo pero cuando se ganaba ¿verdad? cuando aquí aparece alguna base que le pueda ganar porque no tiene eso sería por lo visto la vida la vida del caballero por tanto eso lo corta en primer lugar pero en segundo lugar claro aquí se habían creado unos hilos de carácter afectivo que también se rompen porque con la desaparición de esta persona y Pip se queda sin horizonte sus grandes esperanzas grandes espectáculos desaparecen de manera fulminante de hecho a raíz de aquí tienen que salir con una deuda de 120 libras había tenido deudas peores y mayores pero todos esos habían quedado compensados por la caja que tenía el tutor que había que había nombrado este hombre ¿verdad? entonces todo esto se acaba y de alguno de estos es casi la verdad la verdad va a terminar que han pasado muchísimas más cosas evidentemente va a terminar aquí entre medio cosas interesantes que quedan como finales digamos supuestamente felices es que Pip ha dejado unas ayudas ha dejado un dinero y unas garantías para que su amigo Herbert pueda montar su negocio se haya se ha ido a bien y le vaya a bien es una cosa que está bien a su vez tenemos a Estela que a mí se había casado con este pájaro este amigo este mal amigo también caballero que acaba siendo un maltratador y que muere al final muere una mujer muy desgraciada y que al final acaba recibiendo como herencia también las posesiones de esta mujer las posesiones de Siskabesham pero sin ningún otro horizonte que casi casi reproducir la vida de esta mujer que más otras cosas ocurren bueno pues sin embargo en la vida del pueblo las cosas han ido bien y Joe se va a casar con esa vieja amiga que tenía pues parece que hay una escena de felicidad entre ellos y tenemos entonces a Pip desconcertado desorientado que no sabe por dónde salir la duda es ahora si les cuento el final o no les cuento el final porque el final real el final real es este el final real de los noveles el regreso y la muerte de este personaje es lo que confide todo el mundo todo lo demás digamos son como en filo son como añadidos de hecho Dicken se sirvió dos finales diferentes en uno de ellos él se encontraba de manera casual el que estaba por Londres y el barrio de Picadilly en la calle se encontraba un día con con Estela y tenían ahí pues digamos dos almas un poco de caídas que de repente pues recuerdan viejos tiempos y al final pues se reencuentran y se casan ese sería un tipo de final pero hay otro final que es el real que nosotros vamos a ver en forma de epílogo en el que las cosas no ocurren exactamente de la misma manera lo que ocurre es que Pip tiene que buscarse la vida tiene que defenderse de la situación que se ha creado y entonces se va a oriente a la misma empresa que había conseguido hacer su amigo pero no con su amigo precisamente no sabemos muy bien esa condición bueno está bien y pasa once años once y en ese regreso entonces sí se produce un encuentro entre él y Estela pero eso ya no se lo cuenta porque en definitiva esto ha sido casi casi más contarlo la novela o retazos de la novela más bien retazos de las cosas que me han llamado a mí la impresión no crean que les he contado o que les he explicado lo esencial seguramente si esto lo hubiera tenido de preparar como una clase pues habría tenido que atender a algunos valores literarios de carácter a unos insinuados de carácter estructural de carácter estilístico de la construcción de personajes pero he contado la historia una historia que a mí me ha atrapado en su momento que me ha tirado a mí esto no me gusta mucho cuando se habla de las lecturas la metáfora yo suelo decir que este libro engancha que todo el mundo dice este libro engancha este libro tira a mí esa expresión no me gusta demasiado porque nos deja muy en manos el libro yo creo que al libro hay que controlarlo hay que dialogar con él de tú a tú pero bueno en cualquier caso este sí de pequeña me enganchó y bueno y esta oportunidad me ha servido para volver a disfrutar otra vez de una lectura de las que enganchan y espero que a ustedes también si la han leído bueno pues que esto les ayude otra vez a volver a leerles si no han leído pues para que se enganchen que merece la pena también una serie es como un culero también es como bueno pues yo creo que el origen de la novela la novela de Timonán y que a la que leemos tanto es un compuesto no sé si se ha servido de algo porque el segundo lado si esto les ha resultado interesante pero bueno podríamos ya han visto la cantidad de textos que podríamos haber visto y de situaciones que se han quedado aquí en el pintero pero yo creo que ¿qué hora tenemos? 7 y 27 sí ya no ha servido no ha servido otra vez bueno ya vamos a ver si quieren comentar algo Ricardo querías preguntar algo bueno bueno con Dickens siempre pasa es un escritor que goza de un reconocimiento general de absoluto pero al mismo tiempo parece que es un escritor del que no se puede yo lo leí por eso un escritor que no está digamos en la cima del cano no sé por qué quizás por ese carácter de escritor popular pero bueno yo a Dickens me gustó cuando lo leí de pequeño pero después ha habido diríamos criterios que para mí son autorizadísimos que me lo han vuelto a recordar que efectivamente que leo lo estoy hablando pues del mismo Baroja me encantaba le gustaba Dickens opla le gustaba Dickens o los juicios de Borges sobre Dickens son muy interesantes también estamos hablando de un escritor magnífico un escritor popular yo supongo que hoy habría escrito series habría sido un buen guionista de estas series que tienen tantas bueno pues nada me encantaba haber estado aquí charlando de libros que eso siempre el rato y de haberles de haber abusado del rato eso también vale aplausos 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 A mí me ha hecho rememorar lo que yo leí no hace tanto, y me he quedado con la duda al final. ¿El Provis resultó también a su vez padre de Estela o no? Sí, no. Provis es... A ver, es que ahí en esos han pedido... Provis es el padre de Estela, que también la madre aparece... Es que me he dejado cinco o seis cabos acá. ¿Había algún personaje por ahí? Es el padre de Estela, porque además se lo cuenta, ¿verdad? Eso de una hija, ¿verdad? Que es la ahí adoptiva y ella la adopta. La madre a su vez era criada en casa. La criada de Jägger. Y hay un poco más de... Sí, sí, sí. El personaje de la criada de Jägger es corto, aparece pocas veces, pero en una escena termina cuando le enseña las cicatrices. Eso tiene... Hay unos momentos que son cicatrices. Los filantes del capítulo, por ejemplo, este hombre los hace, María Virián, en cuatro líneas, de repente te deja como una especie de fogonazo. Claro, tal vez porque era la manera de continuar. Sí, sí, sí. Pero había la continuación de la intriga, que dejaba con una búsqueda y el final en alto poético. Ponía, por ejemplo, una escena de una tempestad. Le daba un valor sirvónico a la tempestad para que se pareciera al... No, 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 no.